Suenan las sirenas, a mano de una balacera Él se quedó durmiendo en la acera, su mare lo espera Él se fue sin despedirse y ahora su madre tendrá que prender una vela Suenan las sirenas, a mano de una balacera Él se quedó durmiendo en la acera, su mare lo espera Él se fue sin despedirse y ahora su madre tendrá que prender una vela De donde vengo a escuchar el tambor, es agridulce No sé si es un rafagazo o un menor con amor Al pasatiempo que logra que olvide a su hermano muerto O a su padre que está dentro por un poco y largo tiempo Me resulta funny la story del body con la pori queriéndose el Tony Con un mal de ojos por su homie Te hablan de los panas que celebran si te pudres Pero nunca te cuentan como es su viejita su previa Es que el que escupe plomo entonces plomo es lo que atrae Y es otro bebo huérfano si un guerrero se calla Así que meta mano solo y sea legal a su familia Y usa máscaras de gas porque en la calle apesta envidia Respeto a los caceríos que abrieron sus puertas Y le brindaron su fe a esta esperanza muerta Les prometo que algún día voy a estar de vuelta Como el artista del barrio que billeta no muerta Suenan las sirenas a mano de una balacera Él se quedó durmiendo en la acera Su madre lo espera, él se fue sin despedirse y ahora su madre tendrá que prender una vela La calle enamora, igual que Don Algas con silicona Dijo aquel hermano que por una falda te abandona El de traicionar soldado ya tiene un diploma Pero la bala de una 38 no te perdón Hijo, mira las noticias, la calle está hirviendo Tranquila madrecita que es una vuelta y ya vengo El más traidor siempre está en la misma ronda del king que la culebra Aunque cambie de pie el culebra sigue siendo Hijo, no temas nunca a la mano de quien señala El payaso al final siempre se limpia la cara Y aquel amigo que te juró estar en buenas y malas Te quitó el chaleco en un verano donde llueven balas Suenan las sirenas a mano de una balacera Él se quedó durmiendo en la acera Su madre lo espera, él se fue sin despedirse y ahora su madre tendrá que prender una vela Suenan las sirenas a mano de una balacera Él se quedó durmiendo en la acera Su madre lo espera, él se fue sin despedirse y ahora su madre tendrá que prender una vela Ya, existen dos formas en las que puedes estar dentro de la ambulancia Siendo el paramédico que estudia O siendo la próxima víctima en la ola criminal de tu país Tú decide homie Llevo el cacique Chico Costa Rica y PR más negra Yishikai 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 Gracias.